Oye, quiero que te muevas Hey, no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 ven dame la prueba Quiero que te atrevas, que llueva Quería que me atreviera, que del mundo me saliera Te volvió un gato la pantera Cuando conociste mi cadera Quedaste como carro sin freno en la carretera Llévame al aguacero hasta la tormenta Vela velocita, amante, 150 Hey yo, what's up, sale el viaje Así que escúbete que no hay reembolso para tu pasaje Mándate cruz a la raya Quiero que sales por aquí como si fuera el guagaya Vaya, caliente como el sol, tú es para la playa Aumenta la temperatura, salta la muralla Oye, quiero que te muevas Hey, no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 ven dame la prueba Quiero que te atrevas, que llueva Oye, quiero que te muevas Hey, no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 ven dame la prueba Quiero que te atrevas, que llueva Y arriba las mujeres en el género urbano ¡Vamos! ¡Vamos!